Y prepárense para ver el espectáculo más aterrador que paralizará su año. Hola, yo soy Joan León, soy maestro del Centro Morense de las Artes en la carrera de teatro. Estoy a cargo del grupo de segundo año y estaremos presentando la obra La Divina Tragedia en el Centro Morense de las Artes. Esta obra está inspirada en la Divina Comedia de Dante y está ubicada en un cabaret llamado Baila Real. Los círculos del infierno son en realidad sketches que va presentando Virgilio ante Dante y presentamos únicamente la parte del infierno. Todo el ambiente en cabaret de los cuarentas en México es reproducido en esta obra y hacemos recreaciones de estas imágenes fascinantes y presenta Dante en su Divina Comedia al estilo del cabaret y con temas muy mexicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!